La música es la expresión del alma de las personas Porque nosotros los músicos decimos por medio de la música lo que sentimos Es el ritmo con la ciudad Son las danzas que nunca bailé El domingo y el viernes también oiré Busco siempre lo sincero del sonido Cuando el ruido va y un hombre en el desierto preparando la sesión Llegan gritos la noche al llegar Y la gente parece pasar Formo parte del mismo lugar En las olas de los mares de los cuales hay lugares para atrever Soy capaz de no escapar de la vida Una vez más Con dos pejalones que fueron necesarios Por eso llegué tarde es que tengo asuntos varios Y aunque vuelo yo vuelo Ay Dios no puedo parar de rezarle a tus oídos No siento paz Me siento cómodo Solo si como no Un cigarro largo mi vida está consumiendo Y yo en el mercado bien ahorcado nada vendo Hago lo mismo pero somos iguales Dos dedos me rigen de por vida No compares Bebemos porque tenemos menos escuelas que bares Pero eso es otro renglón De otra hoja De otra libreta Y con otra pluma Te agobian los recuerdos a mi ver la misma luna La miro con fortuna De hacer lo que me gusta Mientras no a donde sea De este lado Ni el perro se queda afuera Así me pone el tiempo Cuando se acaba el verano Y la primavera ¿Crees que no soy feliz? En la calle Como si lo fuera Como si lo fuera Me gusta el mercado Hablando de lo que sea Música para mi es todo Es por lo que vivo Es con lo que me expreso Mi sentimiento Buscando refugio en las notas musicales Con pluma y libreta Voy a plasmar mi letraje en instrumentales Cura de males en baños de sales Miles de colores Vientos del norte que mueven Tu pelo cual pecho le forman sabores Por favor no llores Tus lágrimas de oro vuelven Mis ojos cubren La música nos llama Quiere que seamos su hombre Nunca va a faltar el amor Pero a veces vamos a sufrir hambre Voy a hacer todo fuerte Hasta voy a derramar sangre Toda vez canosos y rojos brillosos Se muerden al compás de este viaje Olvídate de cargar equipaje No necesitas pagar el peaje Olvida tu raciocino Y vuelve a ser lindo salvaje Pero puede que pagues Escogiendo animal Y olvidando intelectual Responda que el orden bloquea la creatividad Y una vez escogido Tu lado instintivo Ya no hay vuelta atrás Por el hinchamán Que vuela por la ciudad Escuchando la misma cuestión Eso que hace en el ritmo o ruido Verran un pacto con el diablo O con Dios Porque esto es más perfecto Que el triángulo del dragón Pero que se dio No se darte una razón Así que por favor Pregúntale a mi corazón Que me conoce más que yo Rido y ruido Que sale de mi voz Es el eco de esta hermosa canción La música de los dioses del sol Cristo suena en toda la región, es una respuesta a nuestro corazón. La flor que en el desierto se dio, es la planta mágica mil colores, con las alas como los coliflores, la alegría de esta vida, de esta vida y amor. Solo tienes que liberar tus cargas, solo tienes que liberar tus cargas, es la música de la sanación, de la sanación. Grito y ruido, música y corazón.